Hola compañeros y compañeras, bienvenidos de nuevo al canal, soy Kilian Soler y en esta ocasión os traigo un juego en plan realista Ghost of Tabor para MetaQuest 3, un shooter en primera persona, muy complejo, hay que intentar sobrevivir en una isla y me ha llamado bastante la atención, está para PCVR y para MetaQuest, estoy jugando la versión de MetaQuest en MetaQuest 3 Visualmente es bastante justito, tiene bastantes bugs, pero no sé, me gusta el tipo de juego de supervivencia, de sigilo de intentar sobrevivir, hay diferentes puntos de escapada de la isla y hay que aguantar sobre unos 45 minutos pero como os comento, tenéis que buscar comida, tenéis que buscar bebida, controlar el cansancio, buscar armamento, buscar chalecos hay que lutear para luego sobrevivir, bastante curioso, vamos a entrar, ¿qué os parece? Bueno, pues ya estamos en el búnker de Ghost of Tabor, curioso título para MetaQuest 3 y PCVR esto sería nuestra base, tenemos diferentes dependencias, por ejemplo aquí podemos conseguir las armas que tengamos chalecos, mochilas, diferentes accesorios, yo como soy un noob, solo tengo un par de granadas y algún cargador luego también tenemos una zona de compras, que aquí podemos reclamar cada día a través de este ordenador que nos envíen lo que son recambios y raciones y nos van quedando aquí, por ejemplo, vendas, agua, cargadores, cuchillos de pistolas, de todo tipo de accesorios, nos van apareciendo aquí que podemos reclamar luego en la parte superior tenemos un generador, que ahora como veis estamos sin luz pero no tengo gasolina, que habría que encender el generador para conseguir luz para todas las dependencias luego también tenemos una sala privada y se van desbloqueando diferentes zonas, depende de vuestro nivel el nivel que estéis pues se van desbloqueando diferentes zonas de lo que es este búnker el juego podemos jugar tanto en solitario como con dos compañeros más, veis que aparece el símbolo más aquí podéis seguir añadiendo amigos para jugar 3, 2 o 1, yo voy a jugar solo tenéis diferentes mapas, yo de momento solo juego al modo isla y el juego es bastante complicado tenéis modo de día y modo de noche, dentro del mapa ya lo pone que es hard, podéis encontrar usuarios online reales y luego bots que también pues están por el mapa entorpeciendo la misión empezamos en mi caso como soy un noob, solo tengo guantes, no tengo ni armas, así que lo primero es lootear buscar armas, buscar bolsas de transporte, buscar comida y bebida aquí en el brazo tenéis tanto la comida como el cansancio, como la bebida, como nuestra vida y si clicáis encima, luego cuando estáis en la misión también tenéis la brújula para empezar le daríamos aquí a Deloy, deploy digamos, clicáis aquí y ahora lo que hará es buscaros una partida de una partida a otra cambia totalmente, depende de donde aparecéis del mapa, es más fácil o más difícil bueno y empecemos, he empezado en una zona bastante chunga, aquí en esta zona a nivel de luteo mal porque no hay instalaciones, no hay nada, así que esta partida no creo que salga muy bien, hay que rápidamente buscar luteo, mira ahí hay una persona en el faro creo arriba y aquí si me parece, si me aparece un bot, mira hay una persona ahí en la puerta, no me voy a poder armar es complicado, es que no tengo ningún arma, intentar intentar actuar voy a intentar entrar rápido a ver si no me mata voy a intentar las instalaciones mira aquí hay que buscar un arma rápidamente, no hay arma, aquí hay un arma hay que montarla también a ver, dónde viene, no sé dónde está no sé si ha entrado, está afuera oigo los pasos pero no lo veo así que atentos que no lo veamos por la ventana porque nos pueden pegar un tiro cuanto menos lo esperéis no sé si irá por él yo los podemos agachar y levantar también ahora estoy agachado vale, no sé si está derecho o izquierda los bots son un poco tontos pero luego tenéis la parte de los humanos vale, era un bot, lo he pedido matar vale, así le puedo coger la ametralladora y el cargador a ver si encontramos si encontramos nos podemos colgar esto aquí nos iría muy bien encontrar una mochila si hacemos ruido pues nos van a encontrar antes estoy herido veis que tengo la herida a la mitad a ver si encontramos algo aquí para curarnos no puedo abrir aquí no hay nada más cargadores un hornillo y otro arma allí voy a coger este arma por si acaso tendría una secundaria cada arma se monta diferente no sobran muchas armas así que las que tengáis mejor las dejáis de manos bueno, aquí que hay otra arma cargadores me haría falta una bolsa podéis abrir cajas mira, un chaleco esto no será bien esto es como una protección este faro la verdad es que marea un poquillo subir así que si os mareáis este juego es para los que ya tenéis las piernas virtuales vale ¿qué más encontramos? mira, un buen arma para disparar de lejos esto parece francotirador me la voy a llevar para arriba porque esto nos puede ir muy bien para desde arriba al faro también porque cada arma se puede ajustar de diferente forma no, esto sería ah, vale lo puedo acercar más o menos vale, para ver el punto de donde nos marca lo que pasa es que este arma para disparar de muy lejos no sé si vamos a ver a alguien no lo veo estaba en el árbol pero ahora sí vale pues me quedo este arma voy a recoger la ametralladora aquí está el muerto voy a ir sin esto para si encuentro comida o bebida aquí hay balas ya veis que es muy importante el tema del luteo cargadores para mí me interesa comida una mochila no hay nada no hay nada uy, alguien me ha disparado no sé de dónde viene ah, míralo ahí está ahí ¿lo habéis visto? me han matado en un tiro tendría que haber cogido la ametralladora bueno, ya habéis visto la mecánica vamos a hacer una segunda partida veis que acabo de conseguir gasolina ahora os enseño lo de la gasolina que es bastante curioso sube aquí arriba al generador entonces abro el generador abro la gasolina lo dejamos aquí veis aquí tenéis el nivel de de la gasolina y encendemos el generador y ahora hemos encendido la luz de toda la base veis que ahora se ve mejor vale podemos acabar de venir aquí bueno y aquí tenemos las diferentes cosas que nos van dando una ametralladora un par de granadas os lo podéis montar lo podéis montar luego como queráis bueno, segunda partida también aparecemos en la playa mal punto porque hay poco luteo aquí aquí hay minas el faro vamos a ir a la base militar ahí delante aquí no paséis porque os matan las minas mira, ahí hay un malo cojo la pistola vale, tengo una bala he visto un malo a ver si lo puedo matar antes de que me mate a mí mira, lo ves le agacho vale, muerto a ver si encontramos algo que nos ayude vale este arma nos va a ayudar bastante la vamos a montar vale con esto iremos bastante mejor porque la pistolilla vale una mochila esto es básico porque es donde podemos poner las cosas que encontremos mira, hay alguien por aquí vale este se va a acordar de mí vale menos mal no hay ventas como estoy de vida a tope vale vale ya habéis visto que aquí primero se dispara y luego se habla no hay nada cargadores lo vamos a meter en la mochila depende de qué arma para la pistola por ejemplo tiene bastantes bugs el juego eso sí hay que ir con cuidado porque vamos a subir a la torre que ya nos encontramos algo este tiene cargadores luego hay accesorios también para las armas para algunos para algunos seguimos vamos a la zona del embarcadero para intentar lutear y vamos a la zona del embarcadero y vamos a la zona del embarcadero el sonido también se nota bastante si vais de pie agachados corriendo andando como funciona mucho por localizar el enemigo por el sonido y hay un malo ahí arriba no sé si lo habéis visto la ventana no sé si es un bot 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 voy a coger el arma voy a coger el arma no sé si lo hubo no lo veo no lo veo muerto Vale, podemos bloquear tranquilos ahora, pues no. Voy a pasar. Bueno, parece que eran mis propios pasos. Mira un Red Bull. Vale, con esto he subido un poco la vida. No puedo abrir. Juego pasos. No sé. Me engañan. Mira comida. Vale, nos la comemos. Con esto nos hemos subido la vida. Uy. 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 Este no me lo esperaba. Vaya susto. Balas. Las taquillas también las puedes abrir. Mira, las judías. Prefiero las judías que las balas. Tenemos sitio. El problema es que la mochila es muy pequeña. No me van a entrar las judías. Bueno, la abrimos. Mira, una granadilla siempre se agradece, ¿no? Un par de granadas. Un par de granadas. Uy. Que me la tiro a mí mismo. Vamos. Lo pongo a la espalda. Vale. Le pongo a la espalda... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vivos. Esto os da más puntuación. Pues lo dejamos aquí. Dejaré el código en los comentarios y en el grupo de Telegram. Un juego recomendado. Si os ha gustado el video, dadle a like. Sobre todo dejadme comentarios. Si os gusta este tipo de juegos tan hardcore, tan complicado, dejádmelo en los comentarios. Y nos vemos el próximo video. Hasta la próxima.